Mi vida es una mierda. En una ciudad triste y deprimida, Llegó Carlita. Las micros eran feas y ensuciadas, hasta que llegó Carlita. Sus tetas asfixiaban nuestras vidas. Sus tetas asfixiaban nuestra ciudad. ¡Oh, Carlita! Voy dejando lejos esta ciudad. ¡Oh, Carlita! Nunca me olvidaré de ti. ¡Oh, Carlita! ¡Oh, Carlita! ¡Oh, Carlita! ¡Oh, Carlita! ¡Oh, Carlita! Oye, ¿y se acuerdan del éxito de mi pasabaile? ¿Y se acuerdan de las piscolas que nos tomábamos? Sí, pero esta es la mejor piscola. Si hasta los recuerdos mejoran con el tiempo. ¡Oh, Carlita! ¿Cómo no lo va a hacer un buen pisco, campanario reposado? Oye, ¿y se acuerdan de la Pamela? ¡No! Compañeros, finalmente estamos libres para comprar y vender de todo. A partir de ahora podemos comprar videocassetes, CDs, vender puro, medallas olímpicas. Mercado Libre es el sitio de internet en donde podés comprar y vender de todo. El vendedor fija el precio mínimo y los compradores hacen su oferta. La oferta más alta gana. ¡Viva Mercado Libre, Mercado Libre! Mercadolibre.com Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Dar es dar Lo que recibes es también libertad Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Dar es lo que nos nace, y por eso lo hacemos con todo gusto. Avianca Dar es lo que sigas. Sao Como Unipid Ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué escribes mi vida? No te conozco, es una historia que inventé ¿Y cómo sigue? Es tu vida, deberías escribirla tú Gira a la derecha ¿Qué puedo hacer? ¿Tiene algún problema? Sí ¿Usted cree que es muy difícil? Sí La historia es corta La señora me dijo eso Yo me encomendé que quería mi propio show ¿Y cómo se llama este show? ¿El show de Pepe? ¿Ah? Bueno La cosa es que viajé a Reñaca El lugar donde me habían dicho que estaba el templo De San Expedito Ok, tenemos un milico romano Que lo mataron por bueno Y que es el más rápido para hacer milagros ¿Qué tiene que ver eso con la parroquia de Reñaca, Chile, Sudamérica en 2006? Les tengo que contar la historia de una parroquia chica Que quería ser grande Era hace una vez una playa muy chori Que quedaba cerca de Viña Y que se llamaba Reñaca Donde se iban a bañar gente muy linda Y también muy creyente en Diosito Bueno, juntaron un poco, bastante de plata Y construyeron una parroquia de madera muy mononita Y pequeñita para rezarla a Diosito los fines de semana Después de bañarse, claro Y pedirle que lo siguiera tratando tan bien como siempre Pero como Diosito ama Chilito Y su macroeconomía con los años La cantidad de gente linda Y gente que se creía linda Que iba a Reñaca a bañarse A mirarse y dar gracias Diosito creció Y creció tanto Que la parroquia se hizo chica para tantos fiel Ven, se creían que todo esto De la parroquia nueva de Reñaca Fue gracias a Dios La gente linda y el santo de moda Se equivocaron Hay un hombre